La Bella Durmiente y el Príncipe es uno de los musicales de la directora Bárbara Rustagle y está basado en uno de los cuentos clásicos de las hadas de La Bella Durmiente del Bosque de los años 1634 y que luego fue escrita en 1812 por los hermanos Grimm y sus cuentos para los niños. Con la llegada de las vacaciones de invierno se presenta en Santiago el Teatro Municipal de las Condes, uno de los musicales más románticos y cautivadores para toda la familia, un musical visualmente bonito que cuenta con un hermoso vestuario que es acompañado por una modesta orquesta. Nos deleita con sus acordes musicales, la iluminación es fabulosa con un juego escénico que nos transporta a todas las situaciones del cuento al puro estilo Disney. Colorido, fantuoso y de aspectos especiales de pantalla, el baile es muy bueno, mostrando la biografía simple pero efectiva. Sin duda, la directora se ha preocupado en lo más mínimo detalle para ofrecer un bellísimo musical. Una obra teatral con dotes musicales que destaca la interpretación de la hada de la luz, Andrea Musica, que con su simpatía se gana al público al igual que el príncipe Narciso, Gonzalo Muñoz Lerner, quien con su humor negro y carisma hacen de él un villano muy gracioso y simpático, robándose más de una de las risas. Sin duda, la que se lleva a la palma es la hada mala, Daniela Castillo. Su interpretación sobrepasa por sobre todo el elenco, demostrando una fuerza escénica y un buen bozarrón que no solo cautiva sino que envuelve el escenario. La bella dormiente Alejandra Araya demuestra inocencia y dulzura destacando más su buena interpretación que su canto, como la pequeña que busca el amor verdadero. La obra promete entretención para toda la familia y sin duda hará soñar a las princesas de la casa. Se encuentra bajo la dirección de Bárbaro Stagle, la producción general de Francisco Le Barría, música de Pablo Ariel López y coreografía de Paola Aste. A continuación, les dejo unas palabras que nos dejó la directora. Y las presentaciones, vemos que también es muy interactiva la obra, porque ellos juegan con el público, hacen preguntas al público. ¿Cómo va ese desarrollo? Para mí una de las tareas más lindas que se me encomendó en esta obra es acercar a los niños, al teatro. Que sean ellos los protagonistas. Cuando el actor interactúa, rompe la cuarta pared, hay algo muy bonito en que los niños se sienten parte. Entonces, eso a mí me hace sentido el trabajar para ellos. ¿Y cómo plasmas tú tu infancia? Porque de haber elegido La Bella Durmiente, ¿qué te llevó a elegir de todas las cuentas? ¿Es tu música? A mí, en general, el elegir o no elegir, pasa por contar la historia a los niños. El darles magia, el darle amor, el acercarlos. Como que insisto en volver los protagonistas a ellos. Eso también es importante. Y ahora vamos con nuestra protagonista, la Bella Durmiente, Alejandra Araya. Amigos, aquí nos encontramos con nuestra brillante artista. Por favor, un aplauso enorme. Y aquí te hemos visto cantar, te hemos visto bailar, te hemos visto... Ella es realmente la princesa. Convertida en real. Cuéntanos cómo has estado, cómo te has sentido mucho en este pequeño preámbulo de ella de la bruxa. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esa presentación. Estamos muy contentos con todo el equipo de ya poder mostrarte trabajo. En tres meses, más o menos, enseñando. Con la dirección de Bárbara Rostagle. Y ya he emocionado. Oye, ¿y cómo te sentías? ¿Cuál ha sido el momento más duro a ti de todos estos tres meses? Enfrentarme al mundo del canto. Me gusta cantar, pero no había vivido lo que era... Enfrentarme al público cantar. Es la primera vez que lo hago, así que ha sido todo un desafío. Y ahí vamos a aceptar lo que... Y como estábamos hablando de otras bambalinas, ¿qué es lo que más te gusta, sobre todo a ti como a ustedes? El canto, el teatro, la música, la televisión. La verdad es que, bueno, como te decía, ambos formatos son súper diferentes. La tele requiere una naturalidad. Uno se... Y el pelo es como... Y los cambios son muy pequeñitos. En cambio, el mundo del teatro te permite, pero, hacernos la información, agandarte la nariz, que es muy zanco, subir, bajar, engordar, o sea, que es mucho más expresivo. Yo he tenido un gran proyecto de introducción, que ha sido maravillosa, experiencia, de lo cual he tenido muy agradecida. Y el mundo del teatro me está en fin, hace rato que he estado desarrollando un año, me encanta el mundo, me habla profundamente, así que, nada, feliz para mañana. Y, sobre todo, tú aquí puedes señalar, ¿no? Porque lo bueno del teatro es que aquí es algo directo, puedes escuchar incluso la respiración del público. Me gustó que la obra es muy interactiva. Ustedes preguntan, juegan con el público. ¿Cómo tú se sienten? Sí, y además de estar jugando con el público directamente, es una obra muy visual, que trabaja con la técnica del mapping, que te permite abrir mundos visuales maravillosos. Viajamos desde la aldea hasta el lago, en los poderes de las hadas. Visualmente está muy atractivo la obra del campo, el baile, actuaciones pensadas para los niños. Así que, estímulos ahí, de sobra para todos. Me gustó mucho el vestuario. Sí, el vestuario lo podemos ver aquí, está fabuloso, lo peinado. Y cómo viajaron en el tiempo, por cuentos, en el Disney. ¿Cuál fue tu cuenta? ¿Cuál? ¿Cuál fue tu cuenta? Sí, era una guerrera, sí. No era tan princesa como una niña. Pero te gustaban mucho los libros de cuentos. Sí, en mi casa era más como de la lectura, más que de la música. La biblioteca de mi casa. ¿Y en estos tres meses, qué es lo que más te has aprendido de vuestra cultura? Bueno, el público infantil es un público súper crítico también, porque ellos se enganchan con el montaje, están contigo, se ríen, interactúan, pero si no, se aburren inmediatamente. Son súper exclusivos en esos pases, uno como actor tiene el desafío de estar ahí con ellos. Es una gran verdad. Es una gran verdad, porque están como asistentes. Sí, así que bueno, esperamos que nos vaya bien. Ven, vengan a ver aquí a mí. Mándenle aquí un saludo a todos sus admiradores para que vengan a ver este teatro. Los quiero dejar muy invitados para que vengan a ver La Bella Durmiente y el Príncipe desde el 18 al 28 de julio, en la semana a las 5 y fines de semana a las 12 y a las 6. No se la vieron. Muchas, muchas gracias. Y aquí estaremos inspirándonos a él. Muchas gracias. Así es. Ya sabes, si te ha gustado mi comentario, dile a todos los amigos que aquí está Positiva para contarte más eventos de la semana. Hasta la próxima. Gracias.